Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo Un nuevo vídeo muy interesante que me apetecía compartir con vosotros Concretamente de un vídeo que vais a ver a continuación Parece ser que hay unos rumores que se han filtrado por internet En el cual hay un supuesto vídeo que enseñan una demo técnica En el cual dentro de esa demo técnica de Playstation 5 Se muestran pequeños fragmentos que pertenecen al videojuego de Silent Hill Yo no sé hasta que punto esto será real Pero desde luego que visto esos pequeños fragmentos de pequeños segundos No me deja casi ninguna duda de que esto sea el próximo Silent Hill para Playstation 5 Ya sabéis de que se filtraron rumores y sobre todo cosas muy sonantes Muy fuertes, además con bastantes pruebas y bastantes hipótesis de varios insiders De que el juego estaba en desarrollo Así que sinceramente lo creo Lo que pasa es que todavía no han enseñado el momento ideal para poder enseñarlo como se merece Y francamente creo que esta demo técnica que vamos a ver y que os voy a enseñar a continuación Hay pequeños fragmentos que ahora analizaré con vosotros del próximo Silent Hill Veremos de todas maneras hasta que punto esto es védirico Pero sí que creo en ello y pronto vais a descubrir el porqué Vale, atentos porque el vídeo es de muy mala calidad Pero como podéis estar viendo la miniatura Pone pre-alpha Playstation 5 demo Que es una demostración de la capacidad técnica de la consola Como podéis ver ya de por sí vemos como un bosque y con niebla Vale, esto se asocia muy fácilmente a lo que estamos viendo Pero lo vamos a ver en primicia Vale Aquí lo tenemos La calidad no es muy buena, insisto Vale, debido a que pues no es muy allá Pero podéis ver que se enfoca mucho en la capacidad técnica Ahí lo tenemos Hay partes, fragmentos que podrían ser del Silent Hill Vale, entre ellos pues Ahí enseñan un poquito las capacidades técnicas de Playstation 5 Como recoge el tuit de Jace Schell Vale, que ahora veréis un pequeño fragmento Que es el que me quiero redirigir a vosotros Que ahora lo veréis Bueno, ahí pues Demo para internal Desarrolladores internos Vale, recoge pues las capturas del tuit Y ahí tenemos uno Una de las imágenes Que podrían pertenecer fácilmente A lo que es al nuevo Silent Hill Vale Sin ir más lejos Pues eso sería una Y luego por supuesto La otra opción inicial Que es esto que estáis viendo En movimiento Concretamente Pues esto de aquí Vale Yo creo que esto Sí que es De Silent Hill 5 Bueno, de Silent Hill 5 Del próximo Silent Hill Mejor dicho, perdonad Que podría ser perfectamente Pues un reboot Como se venía rumoreando Vale A escasas horas De que empiece La feria de la Gamescom También quería dar O detallar Más información De lo que nos vamos a encontrar O de lo que se va filtrando Porque antes de la Gamescom De forma oficial Ya van saliendo las cosas Entre filtraciones Entre detalles Entre lo del Silent Hill Que hemos visto Yo creo que sinceramente Va a ser una feria Muy interesante Porque Se rumorea Que podrían hablar De los remasters De Tomb Raider Se rumorea De que podrían salir Entregas nuevas De sagas Que ya conocemos Y luego por supuesto Una de ellas Ha sido Este Call of Duty Que va a ser La secuela De Call of Duty Ghost Si mal no recuerdo Que vamos a ver En primicia Vamos a ver el trailer No lo he visto Voy a ponerlo A ver que tal está Y ya os digo Yo creo que Estará bien Ahora Vamos a verlo A ver Y 18 Vale Perdonar Es de la secuela Del Black Ops Vale Imágenes grabadas De Playstation 5 Traducido Compatriotas Un conflicto nuclear Podría ser el fin De la humanidad Esto es muy Call of Duty Black Ops Sobre todo porque recoge Mismos elementos Y sobre todo La época es la misma Si eso es cierto Sucederá algo grande Algo que cambiará El equilibrio De la guerra fría Joder Vamos a buscar A ese cabrón Se ve bien Se ve bastante bien Me mola el detalle Del cristal roto En el coche Creo que son actores reales Call of Duty World War 13 de noviembre Sale tanto para las consolas De nueva generación Como para Vale Vamos a quitar El este Vale Esto es como Un pequeño extra Bueno La verdad es que Pinta muy bien Pinta bastante bien Es un juego Que va a costar Muy atentos Vale Si queréis Las versiones De Playstation 4 Y de Playstation 5 Perdón Las versiones Es bueno Si La versión de Playstation 4 Y hacer el upgrade A Playstation 5 Os costará 10 euros más Vale Es decir 80 euros En lugar del juego base 70 euros 10 euros más Y tenéis el cross Vale Para las consolas De nueva generación Y en Xbox También Vale Tanto en Xbox De Xbox One A Xbox Series X Si queremos Ambas plataformas El cross-gen Nos costará 10 euros más Vale Os lo digo Para que lo sepáis Bueno Pues aquí tenemos La primera primicia Que es Call of Duty Que sin lugar a dudas Además Está confirmado Que enseñarán Gameplay También en la Gamescom Y es posible Que veamos Algún detalle más También está confirmado Un modo zombies Un modo campaña Que han prometido Un poquito Innovar A diferencia Del resto De entregas De Call of Duty Y sobre todo Prometen también Tener un multijugador Muy a rajatabla Con un arco evolutivo Bastante bueno En el proceso De jugable Vale En el proceso Player vs Player Así que Sin más dilación Vamos a pasar a otra cosa Y por último Me gustaría Hablar de esto Vale Los pequeños detalles Que nos encontraremos En las próximas horas En la Gamescom Vale Está confirmado Que en el Opening Night Live De la Gamescom Que es un evento Que se realizará A escasas horas De este vídeo Concretamente El día 27 Está confirmado De que vamos a ver Pues Crash Bandicoot 4 Vale Scarlet Nexus Pero a la misma vez También tendremos Gameplay de Ratchet & Clank Vale De todas maneras Bueno Hemos recopilado La noticia De 3D Juegos En el cual Pues pone que se estrellanará Nuevos detalles También de Little Nightmare De Age of Empires Si bajamos abajo Bueno Vemos también Pues eso Que apunta también La presencia De Age of Empires 3 Que eso es un puntazo enorme Para aquellos que os guste La estrategia Que sepáis que El Little Nightmare 2 Y Age of Empires 3 Estarán En esa feria Concretamente A apenas horas De la fecha De este vídeo Y luego Y luego Pues nada Un poquito más Vale George Kemblei Que va a ser el presentador Pues además Ha dejado entrever Que va a enseñar Pues Crash Bandicoot 4 El Lego Star Wars Bueno Ahí lo estáis viendo Vale El Scarlet Nexus Y por supuesto Más videojuegos Esto se hará mañana A partir de las 8 En hora peninsular Aquí en horario de España Y veremos a ver Pues ese gameplay De distintos videojuegos Que sinceramente Yo tengo bastante Bastantes ganas Y por supuesto En fechas posteriores Pues veremos Nuevos anuncios Especialmente Hay un evento dedicado Que creo que es el día 30 Corregidme si me equivoco Pero creo que es el día 30 Que se enfocará A los grandes anuncios Vale También hay Otras Otros eventos Que se estrenarán El 28 y el 29 Uno será un evento Dedicado Al apartado indie Y otro será Otro evento Dedicado también A anuncios Y a gameplays Vale Que serán apartados De programas En distintos días De bastantes horas Y que hablarán Con distintos desarrolladores De distintos videojuegos Vale De todas las plataformas O sea que va a ser Un Un Una Gamescom Bastante completa Teniendo en cuenta Que se va a realizar En formato digital Vale No va a ser Como una feria Como hemos estado Acostumbrados Anteriores años Pero bueno Veremos en que queda Todo esto La verdad es que Pinta bastante bien Y pues nada Lo voy a dejar aquí Me gustaría que me dejaseis En la bandeja de comentarios Que opináis al respecto Si tenéis ganas De la Gamescom Si no tenéis ganas Yo sinceramente Quiero ver más Quiero ver si finalmente También aquí se confirma El Silent Hill Aunque yo creo que será En un evento Dedicado a Sony Un poquito más adelante Y veremos a ver Si también se confirman Pues esos Supuestos Tomb Raiders Que la propia Square Enix Llegó a decir En un comunicado oficial Todos estos anuncios Son absolutamente Inminentes Que saldremos Muchos de ellos De dudas En esta Gamescom Que se va a realizar En las próximas horas Si te ha gustado este video Dale un like Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!